Con agua que caí del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Chinga madre Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Hola, buenos días Adivinen qué voy a hacer Voy a hacer tortillas Voy a hacer chorizo, hace rato que tengo la carne ahí ¿Será suficiente con esa agua? Se me hace poquita Regaba con la gripeca y del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Este payasula Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Párrate esto pues, ¿cómo están? Hola Alejandra Cabral, ¿qué onda contigo morrita? Así que temprano anda chingando a su madre aquí, ¿no? Tiene muerto el corazón ¿Qué tantos hago, Martín? Tortillas Simón 40 40 tortillas, dice Nieve de Figueroa, ¿qué onda morrita, eh? Margarita Loza, hola Margarita Ok, vamos a echarle harina aquí Esta manteca Vamos a ver qué tanta hacemos Si tú me quisieras Póngase truchazo porque acuérdense que yo no doy de recetas Aquí estamos catorreando nomás, ¿eh? Vamos a echar esta Una Esta medida, ¿qué es? No sé ¿Cuántas razones? No tengo la menor idea Mientras esta bola se remoja Voy a hacer chorizo Que tengo un poquito ahí de carne ¿Verdad? Estoy escuchando música de Pedro Infante Ok Miren, ¿quieren ver de arriba qué tanta harina es esta madre? No sé, calculen ustedes Qué perra yo, ¿no? ¿Qué onda Silvia Pérez? Hola, Emilia Valdez Buenas tardes Saludos a Rivera, Uruguay María García Ok Esto que puse aquí es agua con leche de clavela Leche evaporada, ¿verdad? Vamos a echarle azúcar Vamos a echarle azúcar y sal aquí a esta madre Truchas, pues Si quieren aprender Si no, pues nomás cotorreen aquí conmigo Si estás tú conmigo Dicen Nos encanta la sal Esta es la sal de plástico, Chiquillo ¿No lo has visto? Sal de plástico Sal de plástico En el bote de plástico Es que esta no tiene yodo ¿Yodo? Oh No la veo por ningún lado ¿Han tocado la sal? ¿Se acabaría? No, pero es que quiero sal finita, mi vida Porque la sal gruesa No se barata tanto Bueno, ni modo voy a tener que usar esta Ah, esa sí Ay, muchachos Toma Es que hay una que tiene yodo Esta tiene yodo Ayodizada Yo no sé qué compró Plain Sal ¿Quién compró Plain Sal? Ha de haber sido yo La estúpida Espérame La estúpida Ando toda desmadrada aquí, ¿verdad? Cambié la música Porque esa me estaba perturbando Pedro Infante Me doblan las canillas ¿No saben? Vamos a echarle sal De una canción La cambió con José Alfredo Jiménez ¿Será suficiente? Esa se me hace poquito Un poquito más Como una cucharadita y media, ¿verdad? Y azúcar Le va a echar un puñito y medio, miren Yo sé Y manteca ¿Qué tanto le vamos a poner? No sé ¿Qué tanta gente anda por ahí? 6.684 Saludos a toda la banda Bájale esa madre, Martín Cuando hay una mujer Que paga mal ¿Qué tal? Las mujeres pagamos mal Puro pedo Vamos a echarle ¿Qué será? Se me hace mucha A ver Voy a integrar bien la manteca Ay, pero ¿para dónde van ustedes, chulas? Saludos a Lisa García Hola, Lisa ¿Qué onda, marrita? Aquí ando, mira Ya sabes que me encanta Estar haciendo cosas a mí Si no estoy haciendo algo Me aburro Están sirviendo ya La del estribo Con esas canciones me dan gana de pistilla Pero es muy temprano Estoy tomando café Buenos días, toda la banda Ahorita Creo que me pasé con la harina Es mucha La que se fue Yolanda Soto Hola, buenos días Saludos a Tajuárez Chihuahua, chula Saludos Saludos a toda la República Mexicana Todos los latinos Saludos a toda la banda Tiene que integrar bien la manteca Para saber qué tanto le falta aquí Las curas, las curas Que nos dejamos Saludos a San Juanita Madrigal Saludos, chula Espinosa Que se chullita Saludos, chula Claudia Quesada Lilia Costa Gracias a la gente que mandó estrellas Elizabeth Vázquez Saludos, chula Gaby Rodríguez A ver si ya va a empezar a babear la La harina, ¿verdad? ¿Quién se la va a comer? Yo, ¿verdad? No sé si tengo fe Ahorita Tengo hace cuántos días Hace que compramos la carne Para el chorizo, Martín Ya se me va a ayudar a perder Mala vez que lo haga ya Si hacemos A ver, ¿cuántos días Hasta que sea dos días? Lleva tres días Porque compramos el día Tres días Tiene la carne A ver si no sé No creo, ¿verdad? Pero Fíjense que a esto le falta Manteca Porque quiero hacer gorditas Para quesadillas ¿Qué tanto llevo ya? A ver si como 300 gramos Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Rosita Vega Saludos, chula Veranice Díaz Hola, quisiera enseñarme A hacer la tortilla de erina En mano ¿Qué dices? ¿Quieres aprender? Amiguita Tienes que practicar mucho Sí, se ve fácil Sí está fácil Pero Apuntes chingazos Aprendí yo Mi mamá sí me agarró A putazos Para que aprendiera Tampoco exagero Me daba anotazos Y chanclazos Me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores No cantes, Cristina No cantes Se me hace que le echar A harina de más, Martín No le agarro la manteca ¿No? ¿Yo no hay más? Sí, tengo un chingo De manteca ahí Pero Amasé de más, creo Amasé como para que Tengo mucha familia aquí ¿Verdad? Tómate Esta botella Conmigo Ahorita la voy a enseñar De arriba Cómo se ve Esperamos Que no haya Testigos Guadalupe González ¿Qué onda, marrita? Saludos hasta Mexicali Magali Jiménez Saludos a la gordita sexy Que anda por allá En Mexicali, creo Y va a ir para su tierra Yo no sé si anda por allá Ya Sí, ayer andaba Pero no sé si estaba en San Diego O no sé dónde estaba La muchacha Saludos a la gordita sexy Eunice Tobar Señora bonita Saludos a las Laredo, Texas Otra vez Arrendar Con extraño Fíjese, cuando uso La manteca de puerco Es más fácil Porque la manteca de puerco Está más Suavecita Y esta Queda como Echa bola La inca Así es que Abusados Ya me dolió la mano Estarla Apachorrando aquí Pero tengo que Que solté la rienda ¿Qué tal? Se le acabó la fuerza De la mano izquierda Y se pasó la derecha Y se aventó El paso de la muerte ¿Qué dice aquí Esta chula Juanita Hernández? ¿Qué dice Juanita Hernández aquí? Saludos chula Ya sé que no doy La receta bien ¿Verdad? Es que ya la he dado Muchas veces La he dado Con medidas y todo Y de todas maneras Pregunta Así es que ahora Averígüensela Como puedan Lo siento mucho El que te inquietas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Esta va a sacar El tequila Lo siento Que no escuchan la música Pero luego Ya ven que me sanciona Juanita Hernández Ya me quedé contigo Ahí ¿Verdad? ¿De qué se están riendo Cabrón? Yo estoy muy seria aquí Ramona López Saludos María Zapata Saludos a los 7500 Fue ese que andan por ahí Tan tempranito Yo me imagino Que no tiene nada Que hacer en la vida Miren Se tiene que ver Arenosa Sí siento que le falta Manteca a esta madre No sé por qué ¿Qué quisiste tanto? O está hecha bola Que va a ser la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Miren una bola Esta bola es de azúcar ¿Ven? Bueno Creo que será suficiente con eso Esta me das El que te tengo duda Es a la sal Un poquito más Y de su madre La traigo No tenías conmigo Bueno Ahora sí Le vamos a echar la leche De mi palo Esta es vaya chula Vamos a sentir Que lloras Sin poder Si quieres Acuérdense que nomás Se revuelve Cuando está gordita No se apuña Como cuando hago Tortillas grandes O regulares Solamente se revuelve ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Y qué quieres tanto? No te hagas pendejo Todavía me quieres No te hagas Este huevona Aquí es el resto Con cuidado Con cuidado Porque luego se les aguadea Tantenle el agua A los camotes Oye nomás No pueden oír Vean lo que estaba oyendo yo Isabel Flores Machuca Saludos chula Palo Resendi Saludos Hasta la Ciudad de México Que se acaben Tus penas Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no quise darte Que te den hasta Para llevar En el topper Lleva a tope Te adoré Te perdí ya Ni modo Cuántas luces Cuántas luces Dejaste encendida Y no dejo Para el recibo Dejo encendida Las luces Y no dejo Para el recibo El cabrón ¿Verdad? Tengo una poquita De agua aquí Digo De agua de harina La voy a llevar aquí Poquito 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 Porque no se me va a aguadear No siento No siento que no puede Porque con una mano No puedo Y mi hijo Está comiendo molda Ya no me ayuda Te olvides de mí No es agradable Estar oyendo cantar A alguien Tan feo Como yo Y luego Que no salga La música Ni modo Pues son reglas De aquí Fíjese que Me alcanzó bien Y hasta me sobró Sobre una poquita ¿Ven? Esto ya está Y siento que se me aguadió No mames Ya no sé Cómo voy a apagarla Se me aguadió Ya que haga el palo Debe que Debe que Debe que Un poquito más seca Mire No está tan aguada Pero Es una puta madre Eso me pasa Porque estoy comiendo Manda aquí ¿Verdad? Estoy muy emocionada Con la música Magali Carmona Saludos chula El literal Qué cansada Debe ser amasada Tanto Fíjate que no Me cansa más Estar sentada Sin hacer nada Que hacer esto Olvídate de todos Menos de mí ¿Qué tal? Quiere que se olvide Todo menos de él Se me aguadió Martín Pero Llévame en ti Bien embarazada Lo llevó Se me aguadió Se me aguadió Chicas ¿Qué tal? Para morir Iguales Menos de mí Lo que pasa No me concentro En una cosa Y luego estoy Chaparrita No me alcanzo Ven Mira Está pegajosa Le voy a tener Que dar vueltas Para que se le quite ¿Para dónde vas tú Cabrón? Ven para acá No me debe De quedar las manos Así No deben de quedar Martín Pásame la bolsa de harina Échale un puñito Nomás aquí Para que se le quite La que está acá arriba Miren Está poquito Poquito No Esa no Mi vida Porque esa tiene Levadura ¿No? No tiene levaduras ¿Qué harina? La que está de arriba El paquete En la misma Verga A verlo Déjame meterlo Manuel Que invento cosas Dice mi bebé Con eso es suficiente Ya Con eso es suficiente Qué cerrado Eres hijo A la chingada Ahí están Díjese que hace mucho No me pasaba esto ¿Eh? No sé Martín No sé Dónde saqué Esa mamada ¿Te acuerdas Que un día Hice tortillas Aquí tenía levadura Y se hinchaba muy raro Ya se traumatiza Ya me traumé Que te quede traumada Así Ahora sí Ya va a quedar bien esto Relájense Voy a quitar la música Para poderme concentrar ¿Verdad? Porque si no ¿Eh? ¿Para dónde vas ¿Para dónde vas? Para la alberca Te vas a la alberca Tan temprano Que suave Ando volando Bajo Ahora quedó seca Además Y así me la voy a llevar Y así me la voy a llevar Así se empezó La primera compañía De tortillas ¿Estás cagando el palo? Haciendo más y más Haciendo más y más Ok Hice una poquita de agua Porque así se me secó Ahí está Ahora sí va a quedar bien ¿Eh? A ver Hasta Hasta a mí Que hago tatías Cada ratito Se me va la onda bien ¿Ve? Así que No se agüite Si usted caga el palo ¿Eh? No se me agüite Ni se espante Ahí está Ahora sí Voy a hacer las bolas Las nubes Me van a matar No sabes mirar Me voy a quitar los audífonos Porque no me dejan Concentrarme En lo que estoy haciendo ¿Verdad? Y Cisnava Morales Es una manera de llamarle Al pene chulacual ¿De qué hablan? Se está comiendo monda De la monda Vamos a hacer las bolas Y luego le vamos a poner Manteca Toda secada La voy a hacer grande Porque quiero gorditas grandes Es que Es que amasé más Ay que cura Se aguadió de más Y todo está de más Ponemos manteca En la mano Es así No tanta ¿Verdad? Salió volando Un pedazo Para allá La manteca Es para que no se seque La bola Porque mientras se remojan ¿Verdad? Y así no se pegan Entre ellas Es en serio Que no tiene nada que hacer Más que estar aquí De metiches Madre de nada Yo apenas voy a almorzar Ya son casi las doce De veras ¿Aquí qué horas son? Aquí son las nueve y media Y yo estoy levantada De las siete No he hecho nada Son las nueve y media Aquí, ¿eh? Está temprano Ando volando bajo No más ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Pues ¿por qué se va? Y esta masa Esta harina La siento como muy livianita No sé por qué Tengo la Será muy vieja Tu masa Esa que tienes ahí Tu harina, mi hijo Pues está desde el año pasado Imagínate cómo está Hasta gorgojo Sabe tener Sigue pegajosa De todas maneras Van a salir buenas No crean que no Más manteca Y cuando uno Se levanta ¿Verdad? Con el pie izquierdo Pues cae el palo Muy suave Es mejor que la masa Este más aguada Que no seca Si sale seca Van a quedar las galletas Como galletas Otra Le voy a enseñar Las bolotas Que estoy haciendo Para acabar pronto No es que si Las quiero grandes Las gorditas Porque ahora Si me traje El comal grande Así los puedo hacer Ahora sí Quédate aquí Mientras se remojan Estas madres Voy a hacerle chorizo Es poquito Hace como 3 libras 4 libras Por ahí Y luego tengo Una grasa ahí Que le quiero hacer Chicharrones Es poquita también Pero la saqué Del freezer Y cuando ya la saca Una del freezer Tienes que usarla Está cabrón Ya se está Normalizando todo ¿Verdad Chulas? Los chamacos Van a ir a la escuela Aquí en este país ¿Verdad? Porque estaban Haciendo todo en línea Parece que ya van a ir A la escuela Aquí en Arizona Ya están yendo ¿Verdad Mate? No sabes tú Si los chamacos Van a la escuela Aquí Físicamente O están en línea Nomás No sabes En California Ya van a Apenas van a comenzar Ahí estaban Todos en línea En California Están físicamente Pero no están mentalmente Están físicamente Pero no mentalmente Eso está peor Vean las bolotas Que estoy haciendo Vean Semejantes bolas No sé No sé si es la harina O yo cagué el palo Muy suave ¿Verdad? Pero ese me ha guadido No les he contado ¿Verdad? Que mi hermana Casi se mata En un accidente Ya está bien ella Ya está bien Por un pelito De rana calva No la cafeciamos Por un pelito De rana calva Y fíjense Que no me lo van a creer Pero la persona Que Que la chocó Se había robado El carro Y el carro Y el carro que se robaron Era de una seguidora ¿Qué tal? De una seguidora De la cara Le robaron el carro A la señora Y que resulta Que con ese mismo carro Fueron y le pegaron Un putazo a mi hermana Qué casualidad De la vida ¿Verdad? Fíjese nomás Pero el carro Se lo robaron A la señora Se lo robaron El sábado Creo en la mañana Y en la noche Fui golpe a mi hermana ¿Qué tal? Ya casi me las he hecho Para empezar a hacer El chorizo Y luego van a ver Cómo las hago Que a pesar de que Está aguada Se van a poder hacer bien Es lo que yo creo ¿Verdad? A lo mejor puro pedo A ver si no batallo Para hacerlas Porque si se me aguadió Ahí está ¿No ves que tan aguada está? Mire ¿De qué te ríes mi vida? De la vida De la vida y del amor Ya Y tú tan alto Tan alto Parece que son 40 No más o menos ¿De qué mi vida? Estas bolas No sé cuántas será Cuando las termine Las contamos Bueno A mí nunca me ha gustado Contar las bolas Dice mi mamá No, si las cuentas No te rinden Qué mamona ¿Cómo no te van a rendir La misma chingadera La misma chingadera que no Es como viendo El reloj Pues se va más despacio Y cuando las cuentas Se va más rápido No más porque no me quieres Ok Ya acabamos aquí Ahorita se las voy a enseñar De arriba Déjenme Me lavo las manos Para enseñárselas Sin albor Hice unas bolas grandes Porque quiero gorditas grandes Para solamente hacer una quesadilla No tener que hacer dos ¿Verdad? A ver Goltea así Para que no estén viendo En la nada No sé de qué se está riendo Porque yo estoy muy seria aquí Ábrete Ábrete Poquita Virginia Hernández ¿Qué onda? Saludos a Saidalgo Chula Saludos a Hidalgo Qué padre ¿Verdad? Ya estoy por allá Estar en México ahorita Yo la verdad Me la pasé muy a gusto en México Pero pues tengo que estar acá Mari Bernal Saludos Mari Gaby Acosta Saludos ¿Qué onda amorita? Voy a lavar esta Que dice Donde embarré la leche De una vez Para no tener trastes A Niux R.M. Gracias por transmitir Gracias a ustedes Por estar aquí de metichos Cuéntense que Ustedes son los que Los que me dan ánimos ¿Verdad? Para estar aquí Que a veces No crean que tengo Muchas ganas De todas maneras Tengo que cocinar Todos los días Digo ¿Qué te cuesta conectarte? Que si no Porque hay gente Que está aburrida Se entretenga Con tus pendejadas ¿Verdad? Pero a veces No ando muy graciosa ¿Verdad? Como ahorita Martín Mañana vamos a ir A Tumustón ¿O no? Sí vamos Mañana me voy a llevar A pasear a Tumustón Bueno Aquí en Arizona Donde 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 se supone Que hacen películas Vaqueras Ahí Vamos a limpiar Este desmare Que tengo aquí Y esta Lo que voy a hacer La voy a tapar Con una Entonces la voy a enseñar De arriba Espérenme Para que vean Como quedaron las bolas Milagro Las hice Está muy ahogada La masa Miren Aquí de arriba Ven La voy a tapar Esta Este embarradero Que tengo en la bandeja No debe ser Porque esta Me quedó ahogada Pues Carla García Saludos Carla Entonces esta La voy a poner Para acá Para un ladito Este para allá Este para allá Aquí lo voy a recargar A mi él Esta De este Voy a sacar De este Para hacer el chorizo Vamos a guardar Este batidero Que tengo aquí ¿Verdad? Si es un batidero No sabe Y vamos a sacar Para el chorizo Espérenme 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 Ay wey Casi se cae A ver Que cuchi bolserío Pues Ya se estaba Descomponiendo Y ya se está Agarrando color Diferente Miren Vean Ven Que diferente Ya se está Agarrando como Como raro Verdad El color Vamos a ver Donde la amaso Esto Martínez Me un favor Sote Bájame El cristalino Que está allá arriba Yo no lo alcanzo ¿Me alcanzaste? Sí Para que vean Lo que estoy haciendo Voy a abrir Estas cajitas No sé Ha de haber sido Yo aquí más ¿Por qué no va arriba? No Porque va abajo Mijita Quiero el grande Mijita Espérate Te estoy enseñando Porque no cierra No cierra A ver Aquí va abajo No huele mal Bueno Aquí lo vamos a echar Para que vean Lo que está haciendo No lo necesitas No hay ¿Cuándo dice Best buy? Best buy igual El 8 Que hizo el 9 Está bien Es un día nomás Huele bien Huele bien Lo que pasa Es que lo saqué Lo compré Hace 3 días Y eso lo tiene que hacer Inmediatamente ¿Verdad? O lo metes al freezer 3 días Está bien No pasa nada No pasa de que nos muéramos ¿Verdad? La fregada Ok Aquí lo voy a echar ¿Qué lo voy a echar? Ay, ay, ay Muchacha Muchacha No tiene nada Los especies ¿Eh? No tiene nada Las especies Sí, tengo todas Las especies Aquí Ahí voy Relájense Cómo te adoro Linda Muchacha Pero ¿Por qué me mueven Todo, pues? ¿Nadie me mueve Más que yo se lo va Me acuerdo que compré ¿Verdad? Todo lo que es Y aquí tengo Ajo en forma Esto se le echa ajo fresco Pero ahora se lo voy a hacer Con todo En polvones Orégano Chile Me falta el El cilantro Espérenme Me falta el cilantro Este es comino Puta madre Y una cosa que compré ¿Qué gusta? Espérame Aquí está Aquí está Coriander Coriander Este coriander molido Es el cilantro El semilla de cilantro Todo lo que le voy a echar Va a ser molido No va a ser nada fresco Pero usted puede ponerle Ajo fresco Chile fresco Todo O sea que lo cueza Y no lo muela Pero esta vez Lo voy a hacer todo Con puro polvo Vamos a ver cómo sale Vamos a experimentar Tantito Este es el coriander O semillas de cilantro De cilantro De cilantro seco Ok Huele esto Esto es bastante fuerte Cilantro Dices Este es cilantro Bolita Coriander Una cuchara chiquita Tienes cuchara de medida Tienes cuchara de medida ¿Dónde están? Préstamelas Porque esta no le va a entrar ahí Entonces esto Lo que voy a hacer aquí No sueldo es tanto Huevo todo Huevo todo Voy a tratar tantito Te lo voy a hacer Con la mano esto ¿Es cierto o no cierto? Si verdad Yo las vi por alguna parte Y ahora no las veo ¿Que no tenías muchas? Si mami Deben estar aquí A ver Me permita Un momentito Chacha Mi chacha linda Oh mi chacha Mi linda Muchacha Es que ya Llega su mamá Y le mueve todo Y ahora no encuentra las cosas Según él ¿Verdad? Pero yo no las he usado De esas Para nada No, no están ahí Bueno Voy a usar lo que encuentro Lo voy a hacerle así De esta Le voy a poner Media cucharadita Esto Por eso me enojo Por eso te emputas Ya Se ven exactamente Como estos Pero por ahí Sí Por ahí Ahí están casi Dos pícame Vamos a regresar Dámelo Falta una Te falta una Esta media cucharadita Está bien Con este tengo Le voy a poner Para el show Media cucharadita Y otra media O sea Una cucharadita completa ¿Verdad? Nada Eso ahí Vamos a echar Este ajo ¿Lo ves? Se lo voy a echar todo Puta No abre Me está moviendo Todo Vean 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 Lo que está Haciendo ¿Dónde está? Ahí estaba Cuando yo vine Ahí estaba El ajo este Se lo voy a echar Todo el paquetito ¿Ven? ¿Qué tanto será? No sé Aquí dice que son 43 gramos Se me hace mucho Huele tan fuerte Ahorita veo Si se lo echa todo Ahora voy a echar En el comino Le voy a echar Una cucharadita De comino También Tengo frascos Ahí de comino Pero esto Lo voy a echar allá ¿Sabes cuál te falta Martín? La cucharadita ¿Dónde está? No sé Aquí hizo masa Media Una Ahí hice Una cucharadita ¿Verdad? Este para allá Esto también Este para allá Ahora el cilantro El orégano ¿Por qué es eso? Y también le voy a poner Vinagre aquí ¿Eh? No se te gusta Usted puede sustituir El ajo en polvo Por fresco Yo siempre lo hago Con fresco Pero esta vez Lo voy a hacer con polvo A ver cómo sale Y luego Le voy a echar Uno de estos De Chile California ¿Ven? Estos son cuántos Son? 85 gramos ¿Eso es la basura? Sí la va a tirar La basura Por ahí debe estar ¿Cuánto? Ahorita lo busco Martín Estoy ocupada ¿Cómo chingas? Para el chilo Ok Ahora le voy a echar Un paquetito De chile de árbol Este es chile Enchila bastante Es como si le pusiera Casi chistepin ¿Verdad? Pero no Esto enchila bastante Lo voy a pegar Una molida con la mano Lo voy a echar sal Yo te lo he hecho vinagre También le voy a poner Un poquito de aceite Ya Martín Deja ese ruido Chinga madre Sal Como una cucharada y media De sal Voy a meter la mano Las tengo limpias Voy a checar Si le hace falta O no le hace falta Pásame el vinagre Martín Y pásame el vinagre Y pásame el aceite ¿Qué tipo? El aceite que está ahí El vegetal Necesito echarle aquí ¿Para dónde vas tú pues? ¿El vinagre? Sí Dame vinagre para acá Ábramelo Échale Échale Como un cuarto de taza Échale Ahí está Ahora voy a echar vinagre Que será como un cuarto de taza También Ahí está Vamos a amasar esto ¿No le eches canela? No, no le voy a echar canela Esta vez No le voy a echar ¿Por qué no? Porque no tengo molida O sí tengo molida Si hay molida Dame un cuartito de cucharadita Ya huele esta madre Lo voy a amasar bien A ver si le hace falta Chile o no ¿Eh? ¿Eh? Que no tengas canela molida Sí debe de tener Pero en un paquetito por ahí Porque yo compré Tengo canela entera Nomás ahí Ahí está Enchiloso El chile de árbol Esto le va a falta a chile Vieron que ahorita le eché Chile California Ahorita le voy a echar Chile Nuevo México ¿Eh? Y el jengibre molido ¿Eh? El jengibre molido ¿Eh? El jengibre molido ¿Jengibre no? Tienes que te lo molan ¿Cuál? En esto A ver Pues trata Pero una Un poquetito nomás A ver Me voy a moler una poquita de canela En este mortero Miren Según él A ver si siento que la puede moler Está bien helada Está madre A ver Vamos a abrir este Quiero estornudar Quiero estornudar Digo que iba a ser todos polvos Y son mentiras ¿Ves? A la torre ¿Por qué? Dijiste que ibas a ser todos polvos Pues todos son polvos Esto no es polvo Ay Ese es maún Pero lo vas a moler Ay este Martín Cómo le gusta alegar conmigo ¿Eh? Ja ja Ay su puta madre Me dio alergia Con un tanto chile Aquí en Polo Y voy a hacerle La mitad de este Voy a hacerle Otro chorrito De vinagre aquí Para que amarre la cosa Siento que le falta Especias No sé si es el quinto ¿Eh? No sé si es el quinto ¿Más? A ver Sí, está entera Esa madre No, no Pero más 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 molia No Más polvo No, está bien así Suficiente Se me hace mucha No creo que se la voy a echar toda Porque es un toque nomás de canela Chacha Mi chacha linda Muelele más Estaba entera Ah, ya sé Voy a echar más chile Hay que tratar el agua de jamotes Con el chile Le hace falta el líquido Porque cuando yo lo hago este con chile Que lo cuesto Y lo muelo Obviamente que la humedad me ayuda más Tengo un hambre de perros ¿Por cuál? Ah, sí Cuélame lo tantito Cuélame como Media cucharadita No Esta, mira Como ¿Este es qué? ¿Es un octavo? Un cuarto Es todo lo que quiero Sí Este cabez Este entrado A mi hijo le gusta mucho la cocinar Véndelo No es cierto Le encanta cocinar No se hace cosas nuevas Sí se molió bien Pero primero lo vas a colar ¿Dónde lo vas a colar, mamón? ¿Cómo lo vas a colar en ese pedacito? Aquí Ah, en ese Así Y lo voy a poner en el que quieras O sea que va a ser mejor Agar una taza, güey No sabes, mamón A ver Déjame darte una taza No, mamá Deja ahí Te llevas de un tiradero Mamá No lo voy a usar No lo voy a usar No lo voy a usar Vea lo que quiere hacer Quiere usar el colador Aquí Y lo van a ver en vivo Que va a servir A ver, sí es cierto Che de madre Que hace este chamaco Ya terminé Te estoy esperando con la canela No más Déjame ver No pasa más No me va a dar un chorizo Esto Le faltan especies Ese le manda Orégano Un poquito más Es lo que pasa Cuando uno hace las cosas Con medidas Puras pendejadas ¿Qué le digo? Que nunca hay recetas Bien Este es el ajo Comino Orégano ¿Dónde está el coriandre? ¡Qué tal madre! Ya me perdió Orégano ¿Dónde está el coriandre o no? No, ese es comino ¿Dónde está el coriandre? Ah, pues sale el frasco Idiota Ay, muchacha Están riendo, Martín Están riendo de mí, Martín ¿De quién se están riendo? De mis pendejados Saludos desde Venezuela Sabesquisito ¿Qué sabesquisito? Todavía no termino nada Qué rica la sopa Dice Next time, Martín Mix ¿Qué? Saludos, saludos A toda la banda No sé qué quiere decir, Rosa Saludos a los 10.969 Que andan por ahí De metiches Muy suave Así quedó, mira Señales de arriba Para que vean Si muele esa madre Si muele Si sirve Si sirve Si muele Con tu fuerza Porque yo ¿Quién sabe? Y con una mano Lo que dijo Que no iba a poder Lo voy a hacer con una mano Yo, mira Sí, ahora llora Aquí lo voy a poner A ver, llora, mamá Pero ya no ocupa colar La bebida está bien molida No sabes, no sabemos Nomás ocupa un cuartito Y cayó para los lados ¿Ve qué te dice? No es cierto Mira El ajo Si se lo voy a echar Terminé echándole Todo el paquete de ajo Que eran 43 gramos Mira, ya pasó ¿Eh? Ahí está Ahí está, mira Espérense Voy a terminar La que dijo Que no, mira Vas a terminar Sin albur Ya Mira, ahí están Los pedacitos Esos grandes, mira Sí, con loja Esos pedacitos De canela Que no Que no los quiero Mira Qué rico buena la canela Ahí están Lleva un toque Nomás quiero ¿Qué tanto? ¿Esa? Este Esa nomás Mira No está más Ay, sí está bien Con ese es todo No, espérate Es todo lo que ocupo Martín Es mucha No es cierto Vas a ver mucha canela Ahí está Dios madre que tiene aquí Échalo pues Échalo aquí Échamelo ¿Vas a hacer una pizca más de chile? Y tantan Tantan Y la vamos a tirar A ver ¿Sí? ¿La vas a tirar? Sí que no Está curado esa, mira Cómprense uno Mortero Está bonito este, mira Es de mármol No, yo lo compré Para que quede con esto Pero este es como Más rosita Pero qué tiene Pero qué tiene A ver A ver Llévate Este Vas a estornudar Quítate Hijo de puta madre A ver Ahí está el trapo chulo Ya Ya voy a colgar Me dio alergia Con tantos polvos aquí Creo que esto ya está listo ¿Huele chorizo o no huele? ¿Te ves bien ahí? Ya huele Ya huele poquito Ya huele chorizo No le quiero poner muchas especias Porque no quiero estar repitiendo Para mí está perfecto Cuando ya se remoje esto Va a tener buen sabor Ven que bonito color tiene Mira Ya está ¿Ven? Ahora lo que voy a hacer Le voy a pegar una última revolverita Bien aquí Para que Se agarren bien todos los sabores Termine echándole todo el paquete de ajo ¿Eh? En polvo Creo que ya se integró Ahora sí lo voy a empacar Sí huele Huele a chorizo ya ¿Verdad? Vamos a empacar esto Estoy en el rincón De una cantina Tendiendo la canción Que yo pedí Snack No Estas Voy a empacarlas aquí ¿De poquito? Ok Como para una guisada Dos Otro poquito Este para allá Que sacan bien el aire Lo aplastan bien así Que llegue hasta Las rincones Y ya lo cierran ¿Verdad? Sin aire Así que quede bien Lo puedo meter al freezer Así que esta Con esta me alcanza Para una guisada Yo te voy a guisar Esos chicharrones Es una poquita de grasa Que tengo ahí Y lo voy a poner a hacer tortillas Relájense Esto remojaría Las bolas ¿Verdad? Torda como una hora Remotarse ¿Quién no sabe En esto Viva ¿Qué está? ¿Qué está pasando Por acá? Mi chiche oreja La matrimina de chorizo De la oreja también Triste ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ustedes ¿Qué están haciendo? Imagina que están haciendo algo En su casa Ojalá que no estén en el trabajo Mirándome Porque las van a correr Yo no quiero tener ese karma Fíjense que todo tiene consecuencias En esta vida Todo Hasta lo que haces indirectamente Te afecta Muy suave Estar tan perdido Y volver a perder Ay Déjale ¿Cuántos los aburridos No es chulo? Este para allá Tengo un desmadre Ya todo esto Yo compro chorizo Porque aquí hay chorizo Muy malo En México Tiene que encontrar chorizo Bueno Pero aquí La verdad Está muy culero Si rinde Si rinde Por lo menos Va a tener chorizo Para dos meses Aquí Mi corazón Mi corazón Estalla de común Acostumbrado Estás tanto al amor Cierrate Cierrate Cabruna Si de casualidad Llevo llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¿Cuántas bolsitas llevo? Jugando a enamorar Todas las ilusiones Todas las ondas que se dejan alcanzar No verás No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Ese es el último ya Y tú historias Que nunca tienen final Te perderás En lo de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Pau, 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 pau Nunca es suficiente para mí Miren que salieron Ven Estas tienen más Una, dos ¿Cuántas salió? Miren Te quiero a ti Mi corazón Estalla de dolor Vamos a lavar esto Que si estás tú de mí Acostumbrado Estás tanto al amor Que tú Tú nunca estando así Y de casualidad Me ven llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones No hay abundas que te dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te quedas con las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás En lo de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Ese chorizo Ese chorizo Lo vamos a probar Hasta mañana Está bien Es suficiente Martín Es que cuando te vas Yo no lo uso tanto ¿Que ya me estás corriendo o qué? No Yo no me voy Hasta que se acabe ese chorizo Que perra Me está corriendo ya El cabrón Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Y las historias Que nunca tienen Te perderán Voy a ganar una nomás Para Para mañana Para ver si siento Para ver si siento Si sabes el chorizo Ay siempre Como si fuera la primera vez Que hago chorizo mamón Pero nunca sabes Que tanta destreza es de charles No, nunca sé Porque no tengo receta No va luego al tanteo todo Y tú te Vamos a guardar Todas estas mamadas Que me sobraron Ahorita las voy a Poner en los frascos Porque tengo los frascos ahí Ya va la última pasada ¿Eh? Ya va la última pasada ¿Tienes un ganchito Para ponerle aquí? No se me suelte Al otro Al otro ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál es el número de esos? Esos que no tienen ¿Eh? ¿Cuál es el número de esos? ¿Dónde va? Ya sé dónde va Martín Si tampoco No está abierto Le voy a poner así Ahorita le voy a poner así Mientras los empaco Porque voy a picar la carne Esa para hacer Esos chicharrones Que tengo ahí ¿Cuál es el número de esos? 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 Estos van aquí Voy a apagar una de estos No va Este va aquí adentro Este va aquí Este va ahí abajo Va abajo este Sí No lo puedo cerrar ¿Por qué no lo puedo cerrar? Porque no está bien cerrado Todos van arriba Menos ese Porque arriba está más fácil de sacar abajo Ajá Entonces pon todos los del vidrio Espérame, es que está hacia afuera también Es un piche desmadre con esto Ahora saca esos tres Porca madre Quédate bien tú Cuando Cuando Lo saqué Todas las tapaderas van abajo Así Así como está Ah, no va metido Ah, ¿por qué no me dijeron? Estoy batallando como pendeja aquí Quiero ver si se vea Ah, no, no, no Saca los tres O sea, este no lo quieres arriba Los tres nomás Puta madre ¿Y este qué va a hacer? Ese va abajo Así Así va Como huevita así Ya ¿Puedes guardarlo pues? ¿Te vas a cortar? No, se me olvida ¿Dónde? No, se me olvida Sí Ay no, qué bárbaro Ahora sí Vamos a hacer esas Voy a picar esos chijarrones Para que se suban bien poquititos Mira, es una poquitita nomás Le voy a hacer chijarrones Para la grasa Usarla para los frijoles Es bien poquita, mire ¿Ven? Voy a prender el sartén aquí Y esta la vamos a picar Yo la compro esta Esta no tiene filo Porque Me gusta tener Manteca de puerco Para los chijarrones Digo, para los frijoles Vamos a sacar filo a esta Están igual de jodidos Los dos cuchillos Te voy a comprar cuchillos Bueno, Martín Por favor No más Hay de esos japoneses Bien curados Tiene uno de esos Ayer que andamos allá Vi unos de colores De esos Pero dije Me acordé que tú tienes Muchos cuchillos Pero ninguno Sigue para nada Ya te los acabaste No, nomás tengo que comprar Una saca filo de electrónica Estás mamón Eso no saca filo Si tienes una piedra ahí Eso lo que haces En derecha De este Que sí ayuda Pero no saca filo Ahí está ¿Qué necesidad tengo Estoy batallando Con esta madre? Acúntalo con la mano A ver si sirve ¿Que no te ibas a la alberca tú? Sin desayunar Te vas a ir a la alberca Se está mandando a la alberca Que se vaya a chingar Su madre A noto inocencia Es en serio Ey, ey Quiet Be quiet Está viendo Está viendo y no ves Saludos a Carla González ¿Qué onda Carlita? ¿Qué andas haciendo, eh? Comiendo monda aquí conmigo Gloria Pérez Saludos, Gloria Jelly, nueva No, ya sé Ya déjalo ¿A quién dejo? ¿Al perro? Pobrecito Los perros Ahora tenemos Todos reprimidos aquí Cuando nazca El humano Van a ser reprimidos Ese perro Está trineando Está trineándose Convive con los humanos Para poder, ¿verdad? De este Ser humano No puedes Directamente A ser humano, no Porque si no Te vuelves loco Los humanos No estamos bien de la cabeza Acuérdense Estoy viendo Una música muy marihuanesca Yo los hago muy chiquititos Porque quiero que saquen Lo mayor grasa posible Molesta el ruedito Este, ¿verdad? ¿Les molesta a ustedes? Susi, ahí va ¿Qué onda Susi? Isabel Certeda Van a decir Está quedando el metal En el cuchillo Y se lo van a comer Sí A veces uno ocupa Metales en el cuerpo Pongan música Para que pongan A hacerse el negocio Para que se la pase Más fácil ¿Verdad? Ya casi me lo he hecho ¿Está caliente esto? Lo voy a subir Y acá Un pedazo más Y ahí estuvo Este es el último Mira Fíjate Martín Ahora que veníamos de Anogar Habiéramos llegado A comprar un cazo De esos que venden De ahí De cobre Para hacer carnitas Había cuasos chiquitos ahí Sí Next time Bueno Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Ok Ahí estuvo Lo voy a poner por acá Para que vean Voy a hacer Me enamoré Estas Yo pensé que estaba más caliente Esta madre Ni si yo Se puede lavar Los charrones Si gustan Y los voy a echar ahí Pero yo no lo voy a lavar Vamos a llevar Una poquitita de sal Aquí Ay a ti te olvidamos Ábrete Todos lo ponen trabajoso Para las viejitas Piñeteras como yo Poquita sal No mucha Ahí está Para no te haces Para no te haces Para no te haces La mamá Le enseño de arriba Cómo va este pedo Ay que es madre Ando mocosa Es poquito Nomás ocupo poquito Para los frijoles Y se ve que me como Un taquito Con esas tortillas Que voy a hacer ahorita Me como un taco Yo ayer hice taquitos dorados Mire Y no los invité Ana Fernández Alejandre Hola chula Josely Pena O hace Peña Mirna Herrera Saludos hasta Cananea Chula Ana María Torres Cómo pides esa carne Para los charrones Y la pido como lonja de puerco Que tienen lonja de puerco Verdad Y ya los picas tú Hay gente que las hace de res también Pero a mí de res no me gusta La carne de res Yo la verdad No me llevo muy bien con ella Verdad Neidy 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 Te me fuiste Neidy Suárez ¿Qué dice? Que si voy a hacer tortillas Sí miquita Mira Aquí tengo las bolas Sin albur Mira Ven Espero Que salgan buenas Porque se me aguadió la masa tantito A ver si no batallo Para extenderlas ¿Verdad? Porque yo las quiero hacer a mano Pero ¿saben qué? Voy a extender la maquinita Que le compré a Martín Daniel Ahí en la pasada A ver La voy a sacar Para que la vean Ay cabrón Ven qué bonita está Te la voy a enseñar Miren Miren Esta la compré ahí en la frontera Cuando venía pasando para acá Para México Digo para Estados Unidos 500 pesos Me la dieron Miren ¿Se acuerda la otra Que teníamos de madera Muy livianita? Eso se la regalé al papá de Martín Para que ella haga tortillas Hecho En México Miren Qué bonito Vamos a calar esta A ver cómo nos queda Esto se tiene que revolver Porque si no se pegan O se queman Ay huele delicioso esto Esto ya huele Es espectacular Anita Flores ¿Qué onda Anita? Le voy a bajar tantito Déjenme Me suena la nariz Porque ya no aguanto la alergia Espérenme ¿Qué onda Anita? ¿A mi favor Chulo? ¿Qué onda? Mientras voy al baño tantito, si te quedas aquí volviendo a hacer esto, si platiques con la raza y mientras voy a... Esto es bacon, digo, bacon es lonja de puerco. Mira y saluda a la gente, la chica con ella mientras vengo. ¿Qué va a hacer? Voy a fumar, así quedarte con ella. ¿Por qué haces eso? Se me ha agarrado. Yo no voy a platicar. Ahorita nada más que tengo un pedacito. ¿Por qué no te los lleves contigo? No mamá, llévate el celular. Llévate el celular. Llévate el celular. Cúrate por eso. Yo no quiero hablar ahorita, ve. No tengo ganas. Saludos desde México. Hola Celia Hernández. Voy a saludar. María Quesada. Hola Cristina. Mañana saludos, guapá. Huele viejo esta onda. Tiene más de un año. Pero en el congelador. huele viejo este jugador. Salud Martín tan guapo, como siempre, gracias audo cara, esosque mancho. aunque no pero voy a ir peor ahorita llego sin arreglar llego con un go porque no cuando se levanta hola Martín hola Laura Rosalinda Ochoa relax we don't bite only if you want us to a lo mejor sí maybe I do ya eso fue muy rápido regresate no fue más que nada no quiero saber ¿qué estás haciendo? no sé a ver si lo vas a subir a ver a qué dijo ¿cómo huele a este amado? si los cámaras no huele nada ¿a mí me da aroma? huele bien viejo huele a polvo es que sí es cierto me lo encantó huele rico voy a poner cumbias bueno me voy a poner a bailar como loca a ver cumbias ¿cómo huele a este amado? 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 Sí, son cumbia de sonora esas ¿Se subo? Se la dejen ir al baile sola A ver que me la leo tantito Laura canta Martín, te va a saludar Laura Cantos, desde Argentina Se la dejen ir al baile sola, la voy a quitar porque no me deja concentrarme, ¿verdad? Dice cuánto, ¿qué dice Liliana? ¿Qué dice Liliana aquí? A ver, ¿qué dice de 500 pesos? ¿Qué, qué, qué, qué? Déjame leer mi tópez ¿Cuánto es 500 pesos en dólares americanos? No sé Aquí alguien te puso 25, 28 dólares No sé, ¿para qué quieres saber eso, mi vida? ¿Qué le das con Martín? Vuelve a la lonja de puerco Martín huele a la lonja de puerco Y vomitaste de ahí se acosta ¿Neta? ¿Ya lo ha listo a mi bebé tú? Acuérdense que los gorditos tienen su boquillito También es gorditos, a mí me gustan gordos, la meta Porque como soy chiquita Tengo que tener algo, ¿verdad? Que me diera consistencia a mí misma también Celia Vargas, ¿qué onda, chula? Sonos a Tijuana Ya arriba como va esta madre Y ahorita aquí le voy a echar una poquita de leche de clavel No tengo, le voy a tener que echarle ese galón Para que agarre color Pero todavía no Un ratito más Sparks Colindres ¿Qué cocinas, Cristi? Estoy haciendo lonja de puerco, mi hijita Para que se haga chicharrón Para que saque la manteca Para con eso Guizar Guizar fijolitos Yancy Jiménez González Dice que soñó conmigo Hola, Cris Soñé contigo Y Martín Un sueño bien feo Saludos Platícame, chula, el sueño ¿Qué soñaste? Gloria Hernández Saludos A La Joya Desde La Joya, Texas Dice ella Norma Rochín Saludos a Hermosillo Margarita Figueroa Dice que te ha quedado reír mucho Ahorita no los ha hecho reír mucho, ¿verdad? No lo ha hablado mucho Esas pendejadas ahora Ahorita no he hablado Esas pendejadas No sé por qué Parece que tengo desconectado El culo del cerebro Lo tengo desconectado ahora, ¿verdad? Porque no he hablado pendejadas Voy a lavar este mugrero Que mantequé aquí Mientras, ¿verdad? Se guisa esa madre Porque si no voy a perder mucho tiempo Para allá ponerme esa tortilla, ¿verdad? ¿Sabes qué tengo que hacer, Martín? Un plastiquito para extenderla ¿Dónde? Un plastiquito para extenderla ¿Me haces uno? Como el que hiciste la otra vez ¿Y cuál? Plástico para extender las tortillas Para una maquinita ¿Ya? Sí, ahorita lo voy a comenzar Esa nomás la voy a quiste cocinero Que enchufié Ruth Velázquez Saludos, Ruth Yareli Yareli Elizabeth Ya te me fuiste Tula Cervantes Saludos Lupita del Río Saludos No sé qué ganan con los saludos Pero ahí van los saludos Ayer estaba mirando un video De una señora No sé si es puertorriqueña No sé Una gordita Muy chistosa la señora Estaba hablando De De artistas, ¿verdad? Estaba mencionando los nombres De los artistas A mí se me hace de muy mal gusto Hablar de las personas Nombrarlas ¿Verdad? Y hablar mal Especialmente si no las conoces ¿Verdad? No sé para qué Este Es una señora como yo normal Digo, tenía razón En muchos aspectos Que estaba diciendo Pero No sé Yo pienso que no Yo no me menciono Cuando se voy a mencionar A un artista Lo voy a mencionar Para Pues para algo bueno, ¿vale? Pero para lo malo no Porque acuérdense que Pues no está bien eso Ustedes no son los zapatos De la otra persona Entonces no sabía Se me hizo de mal gusto Nombrar Y poner nombres A toda la familia La estaba nombrando Las estaba criticando Porque le mandaban estrellas Que porque ellos son ricos Y que no sé qué Que para qué le mandaban A los ricos Que le manden a los pobres Y que no sé qué La gente va a hacer Con su dinero Lo que quiera Como si, ¿verdad? De esto no No se puede No se puede decir De usted decir A quién mande A quién no le mande No Cada quien Hace con su dinero Lo que le da su gana ¿Verdad? Fueron que ¿Cómo se llama? El que tiene dinero Pues atrae más dinero ¿Verdad? ¿A ti qué hace bien eso, Martín? ¿Cuál? Pues que alguien critique Que critique a la gente Que le manda dinero A los artistas Que porque son ricos Y no necesitan Tú no sabes Si son ricos Y si no necesitan Pues tienen razón Que no Tienen razón En muchos aspectos Pero Pero la gente Puede hacer con su dinero Lo que quiera Eso también Exactamente O sea, no puedes criticar A la gente Que le manda dinero A la gente que tiene dinero Porque es mucho pedo Ya No, estaba nombrando personas Estaba nombrando personas Tenía razón En el aspecto Que dice que esta gente Pues no ayuda Yo digo que sí ayuda Yo digo que sí ayuda A los artistas Y la persona Que manda dinero A los artistas O a la gente Que tiene dinero Pues es mucho pedo ¿Verdad? Mejor ayudar A un vecino Con dinero Para mandarle A cualquier A cualquier negocio No sabe lo que voy a hacer Exacto Pero si no sabes Que necesita dinero Pues no sabe Nadie sabe Porque las apariencias Engañan Acuérdense Las apariencias Engañan Yo la verdad Eso con las estrellas Pues yo agradezco A la gente que me manda ¿Verdad? Pero Yo no ando pidiendo Estrellas La neta No La gente que manda La manda Porque pues De su corazón ¿Verdad? Y la gente Está criticando Obviamente Que yo no soy rica ¿Verdad? Pero estaba criticando Artistas Que tienen mucho renombre Y que les mandan Estrellas También tienen derecho Ellos hacen su show Ahí Especialmente ahorita En este tiempo De pandemia Que pues no están trabajando ¿Verdad? Pues Relájense No critiquen Ahora sí Vamos así Con esta madre A ver ¿Cómo va? Estamos en la tortilla Hazme esa madre Martín Que te dije El castiguito Miren ahí va Ya está agarrando Figuras Ahorita que se duren Un poquito más Yo le voy a echar Un chorrito de leche Para que agarre El color más dorado ¿Verdad? Los chicharrones Ven nomás Pati Zavala Saludos Pati Dice Saludos a tu hijo Me cae muy bien Porque se parece Tanto a mi hijo Junior Él murió Hace tres años Por eso me gusta Ver a Martín Porque en él veo A mi hijo Dios lo bendiga Gracias mi vida Y de verdad Siento mucho tu pérdida Siento tu pérdida Pero acuérdate Que solamente perdiste Ver el cuerpecito Tu hijo está ahí Yo no sé Si ya reencarnó Tu bebé o no Pero aunque haya reencarnado Acuérdense que somos Multidimensionales Y estamos en todas partes Aunque usted sea En este planeta Ahorita Físicamente Como yo Y como mi hijo Y como todas las personas Que están aquí físicamente Usted también está En otras partes No crean que estamos Aquí nomás Comiendo monda No Somos multidimensionales Y podemos estar En muchas partes A la vez Estamos ahorita Trabajando en el pasado En el futuro En el presente Obviamente Y estamos en otras dimensiones En otros planetas Al mismo tiempo Ok Parece que somos Enormes Y no podemos estar Contenidos en un paquetito Como este cuerpecito Y tu bebé Chula Pues ahí está contigo No sufras por él Mejor déjalo ¿Verdad? Déjalo que siga Su camino tranquilamente Y no sufras por él Habla con él Sí Porque sí te escucha Ok mi vida Pati Zabala La verdad Siento tu pérdida Pero relájate Porque tu hijo ahí está Te escucha Hasta ahorita Que está aquí En el mitote Está tu hijo también Aquí está Porque tú estás aquí presente Y él está viendo Lo que tú estás viendo también Ok Erma Pérez Hola Quisiera pedir oraciones Para mi sobrino Que necesita Trasplante de riñón Tiene 11 añitos Este No te apures mi vida Va a hacer Lo que tenga que hacer Con el trasplante de riñón Como sea Que pase Lo que pase Con tu bebé O con tu sobrino Todo va a estar bien Así está bien chulo Es que acuérdense Que uno Siempre está pidiendo Las cosas A nuestra manera Pero Las cosas No son como uno quiere Es como La persona Que está experimentando eso Lo pidió Antes de nacer Mucha gente Nos equivocamos Dice Ay es que Que injusta es la vida O que esto Que no sé qué Que la chingada No Cada quien Trae sus Sus propias experiencias Y Uno no se acuerda Cuando está en este planeta De cómo está el pedo ¿Qué pedices antes de nacer? Se nos olvida Gracias a Dios Que se nos olvida Porque si no No podríamos vivir esta vida ¿Verdad? Como la tenemos planeada ¿Por qué? Porque estamos clavadas En otro rollo A ver Déjame encontrar aquí Voy a sacar un galoncito De leche aquí Porque le voy a poner Tantita leche A los chicharrones ¿Verdad? Para que agarren Ese color dorado Que quiero que agarren A ver Párate bien tú Gracias mijo Ya me hizo el plastiquito Que ocupaba Para placer las tortillas Ahorita en cuanto Termine esta madre Voy a poner el comal aquí Y vamos a hacer tortillas Todavía no es hora Que le ponga la leche Miren Todavía no es hora ¿Ven cuánta grasa Está sacando? Miren Toda esa grasa Yo la voy a colar Y la voy a usar Para guisar frijoles Me encantan los frijoles Con manteca de puerco a mí Así está la cosa Pues señoras Así está el pedo María Luna Quijano Saludos María Luna Karen Galván Qué bonitos ojos tiene Dice Martín Si verdad Tiene bonitos ojos Mi bebé Candy Lovers Lovers MX Que dicen a las personas Que matan ¿Qué pasa con su alma? Lo que pasa con todas Las personas Que dejan el cuerpo Igualito Si a una persona Le tocó que la mataran Violentamente Porque Es algo que Así pidió experimentar ¿Verdad? Acuérdense que nosotros Estamos ¿Verdad? Limpiando nuestro karma Y a veces Si uno mató a alguien Violentamente Te toca que te mate ¿Verdad? Depende No es porque No es karma No es castigo ¿Cómo se llama? No es castigo Son experiencias Que uno pide Nada es castigo El castigo no existe El pecado no existe Nada es pecado Toda es experiencia Elida Torres Saludos Elida Yadira Domínguez Saludos Sale Vale Hola Hola ¿Verdad en la casa De tu hijo? He visto ahí tus videos Que haces Saludos Sí Yo estoy aquí Estoy con mi hija Estoy donde puedo Donde me dejan Recuerda que yo no tengo Ni donde caerme muerta No tengo un lugar Ya mucha gente me critica Porque dice Pues no tiene nada Porque es muy borracha A lo mejor No yo no tengo nada Porque no me gusta Tener cosas a mí A mí me gusta Que vivir libre Sin peso Sin mochilas Para poder moverme Y si me gusta Conseguir cosas Para mis hijos ¿Verdad? Porque ellos todavía Les esperan una larga vida A mí todavía no Ya me falta poquito Cualquier momento Desaparezco del planeta Yo, ¿eh? Y no vayan a llorar por mí Porque yo voy a estar Muy contenta Porque me voy a ir A cambiar el cuerpecito No hay cosa más Buena que te pueda suceder Que dejar el cuerpo, ¿eh? Porque cuando uno viene Aquí a experimentar Cuando ya deja el cuerpecito Uno es que ya acabó Con su misión ¿Verdad? No sé si son misiones O sea, en experiencia Son como Como quieran llamarlas ustedes Pero no se agüiten Por la gente que se fue Agüítense Por la gente que todavía está aquí Yo me agüito más Cuando la gente nace Que no cuando se muere Porque cuando nace Uno no sabe a qué viene Acuérdense No sabes a qué vienes Vamos a ver Le voy a echar un chorrito De leche aquí Para que agarre Un poquito de color Miren, vean Aquí un chorrito pequeño Con ese poquito Va a agarrar color ¿Ve qué palio Sale el charrón Ahorita va a agarrar color Con esa poquita de leche Que le echó Viene Voy a poner esta verga Aquí Porque Ahorita van a ver Cómo agarra color Con ese chorrito De leche Que le echó ¿Para dónde vas, pues? Si se le pone leche Evaporada Mejor, ¿verdad? No le pasa nada A la grasa Con un chorrito de leche Que le echó Es que Agarra el color El chicharrón Ahora sí Vamos a cerrar esto Vamos a guardarlo Anda cabrón Cómo hacen ruido Háganse payátulas Las cheves Me están esperando Las cheves ¿Qué es ahora? ¿Es viernes? ¿Es viernes, Martín? El cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe, ¿verdad? Una chevesita No he desayunado Más que puro café Tengo en la panza A mí me gusta a veces Echarme una cheves Sin desayunar Para que me hagan Porque no me hacen Por más que me quieran Empedar No me empedo Apúrense, chulos Apúrense Ven, no rinden Esos chicharrones No rinden Ahorita voy a agarrar color, ¿eh? Ya estará la masa remojada Será suficiente remojamiento A ver qué dice aquí María Que esa danosa Me vaya a sacar ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? Dice María Quezada No te me vayas, Cristina Porque no te me vayas a morir, Cristina Porque te agarro Te he dado mucho cariño Muchos precios Aunque no te conozco Pero te conozco, dice Gracias, mi vida A ver, esa que dijo Está criticando a Martín Que dijo que la lonja ¿Sabes cómo que dice? No sabe qué Martín huele a lonja de puerco, dice No me dio asco, Cristina Martín No más de mi totero Estoy criticando nada Ah, ok, Chula Relájate No pasa nada No, no te pasa No pasa nada, mi hijita No creas que me aguito Si te pones a criticar a mi bebé Dice No me dio asco A él ¿Cómo le hacen? ¿Y tú cómo le haces de pedo Solo para escribir tonterías? Ahí están peleándose No se peleen por pendejadas, Chulas No se me peleen por pendejadas Acuérdense que la opinión de las personas Es de las personas La opinión buena o mala Acuérdense Es de ustedes No pasa nada Lo que yo diga Me mortifica Lo que ustedes digan Me la paso por el arco del triunfo yo Dame casi A ver, vamos a guardar esto Y vamos a ver Vamos a sacar el comar Le voy a poner enjuagada Al comar Donde vamos a hacer tortillas Porque está batido de pan Vean El barrio toca dejar los chicharrones solo Miren como qué bonito color agarraron Vean Ya ven Se me la están quemando Que le bajo más Ven, ya están agarrando el color Con la leche que le puse Agarró ese colorcito Ven, bonito Ya vieron Ok Laura Almenta Saludos a Laura Almenta A ver Ceci Mendoza Chicas En contexto Con el mensaje De Daisy Ella respondió al comentario Que hizo Martín En el libro A ver Vamos a aclarar aquí el punto Martín dice que huele feo la lonja Ya que tenía un año congelada Y ella responde Martín huele a lonja de puerco Como afirmación Relájense chulo Sí Es lo que les digo Nunca sabemos lo que está queriendo decir la persona ¿Verdad? No, esta no tienen Un año Yo la compré hace tres días también El día que compré la de Bueno, se me ha quitado congelada Ah, estaba congelada No la compré junto con el de este Ya está, está Lo voy a quitar de lo caliente Porque esto ya está Ahora lo voy a Lo que voy a hacer Voy a colarla Déjame aquí Qué huevón eres, cabrón El colador ¿Dónde está? Voy a colar esos charrones Para agarrar la grasa ¿Verdad? ¿Dónde la voy a poner? Ese es el dilema ¿Dónde voy a poner esa manteca? Hirviendo ¿Cabrá aquí? Sí cabe, ¿verdad? Aquí la vamos a poner ¿Sí ven? Ahí lo que se hace La ventura de verga, ¿verdad? Así para allá Así para allá Ahí Con cuidado No se me van a quemar ¿Eh? Ahí Y esto ya está listo Para ahorita que haga las tortillas Ay, hijo de puta Tenía que salirse ustedes, cabrones Ok Se me salieron dos charrones para acá Pero los voy a sacar Tiene Bien 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 Bien, les voy a enseñar de arriba La poquita grasa que agarré Con esa poquita me sirve para guisar Unas dos, tres veces frijoles ¿Ven? Qué bonito Ahora sí Vamos a poner estos por acá Son frijoles esos Miren los charrones Qué bonitos quedaron Pruébalos Martín A ver cómo quedaron Uno nomás porque luego te vas a hinchar Como están muy calientes Se hincha uno cuando los come tan calientes ¡Uah! Te estoy diciendo Bueno, tu inocencia Lo que voy a hacer ahora Voy a poner el comal ahí Voy a lavar Vamos a poner el comal El comal bajito Estás haciendo loco Estás haciendo loco ¡Pruébalos! ¡Pruébalos! Se le quitó lo cayendo Te dijiste que estaba queriendo ¿No? Estás cayendo Son lian mal amas Es el aire Tú sabes que huele mal el aire Adentro del frigorador Aguaste con la cabeza Vamos a poner estos chucharrones aquí Calientes Como ustedes tengan ganas de comer chucharrones Nomás compren los chucharrones De poder comer Qué bonitos Así vamos a comenzar a hacer tortillas A ver cómo nos queda eso Ya prendí el comal Mientras se calienta Pues lo voy a llevar para afuera conmigo Vean qué bonitos esos chucharrones Miren Vean qué bonitos Con una marquetita Mira, no rinden Pero miren Me salió Eso es para comer con tortillas Y me salió esta manteca Para guisar frijoles ¿Ven? Qué bonito Es lo que pasa Irma Marquez se te cayó Porque se me antojó el cachito de carne Se te antojó, chula Agarren un pedacito Miren qué bonitos Miren Marta Sánchez Creo que le dieron un año de salud A su trabajo por su operación Sí No, sí está trabajando en las noches, chulas En las noches está trabajando ocasionalmente Pero sí está Él está trabajando Él está en desabilidad ahorita Pero sí le dan chance De repente Trabajar, ¿verdad? En las noches está trabajando Tiene su oficina ahí en su Martín Cometelos con tortillas Ahorita que haga mi vida Se lo voy a aprender y esto ¿Lo vas a aprender y esto? ¿Lo vas a aprender y esto? Pero está muy caliente No se va a quemar el hocico No Eso lo tengo prendido Miren Tengo prendido aquí ya Para que se caliente el comal Y voy a extender tortillas Aquí tengo las bolas Déjame quitar todo esto De manera que tengo aquí Estoy comiéndome estas uvas Y esto, miren Para que se está cagado Tengo que lavar A ver ¿Se le está haciendo gaba La boca por la comida? Sí, qué asco ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso, Martín? Si nunca hace eso Se está saboreando ¿A poco? Si bien nomás Pobrecito ¡Dáselo pues! Está haciendo sufrir al pobre perro Limpiase el baberío Pinche chamaco Me saca el tapón Tiene el pobre perro babeando Y pura verga Le da chicharrón ¿Lo vieron? ¿Qué mamás? Este para allá tú Ya me hizo un cabrona Sí, pobre animal El perro El otro animal no A ver ¿Dónde lo recargo Para que vean lo que estoy haciendo? La cosa lista ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Se le caliente esa madre? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hago? Mientras se caliente el compado Lo pongo aquí ¿Se caliente esa madre? ¿No? Sí, ya está caliente ¿No se siente caliente? Ya La boca tiene que estar tan caliente ¿Por qué? Se me quema A ver ¿La quieres? ¿La quieres de ese tamaño? ¿La quieres que la extienda más? Extiendalas más Un poquito más Para hacer como unos tacos así Un poquito más ¡Está frío! Bueno Está frío, ¿eh? ¿Quedan bien? ¿Quedan bien las tortillas? La masa está buena ¿Y la aplastadora? La aplastadora está muy buena también Qué bueno ¿Para esta usted que esta sí la aplasta bien? No, déjame hacerlo yo Ahorita que la quitas Oye Te prende la bola Espérame Bien Bien Yo la voy poniendo aquí ¿Quieres aplastar? Para que veas que hace todo No No me salió ¿Eh? Lo aplastaste de más Tampoco se aplasta de más Porque luego no las puede despegarme ¿Ves? Sí se puede Sí se puede ¿Lo viste? Cuando no se tocan agua a la masa No queda eso pegado ahí Nada más ya lo pulé Le falta cualquier cosa la vas a gastar Pero me voy a subir más a este Es muy bajito de más Ahorita le voy a enseñar Cómo queda por ti Y cuando se haga unas 2-3 tortillas Vamos a ponerlo No es para que vean Cómo está quedado todo De principio a fin Está muy grande el plástico Pues a veces te invito a cortarlas Para que no se me hagan bola A ver No, así está bien Lo voy a cortar aquí Un pedazo No me la puedo cortar Se me dobla Lo voy a cortar aquí así ¿Ves? Este pedazo está de más Cuando se dobla Pues es de lo peor Que pudiste ver eso No Y que así me gusta Me gusta separadas así Me gusta separadito ¿Ves? No pasa separadito Así de esto Me hago así Y luego esto Me pongo para atrás Así de izquierda Y esto me agarro así ¿Ves qué pasa? Me agarro así Lo malo está haciendo rápido Nomás para que Para que se aparezca Que es mejor No le agro la onda Porque dice que este es Este es un hombre de ¿Cómo se llama de él? Eléctrica Sí, esto es más fuerte ¿Sabes? Está frío Tú y se hay queimar Cabea o traeca? Vale Dale subir Se rieron lo peor que pudo haber hecho Que le pongas aceite a la bolsa No, si está bien No quiero hacer caso Se pega porque está aguada la masa Pero prefiero que quede aguada Y no quede seca Porque cuando está seca Le está asombrada como galletas La matza ¿Entiendes? La tortista La matza ¿No huele? No huele Si abrieron tu lonja Pueden el olor, Sharon, ¿eh? Vendo seguranza de flor Fernández Vendo aseguranzas de carro Y de casa Y de renta Es más que andas ofreciendo Sino que la gente te llama Sí, yo ando Pidiendo las calles Así es cuando sabes que te salieron las tortillas Lo que no latino es al calor de la masa En la vista De la masa Un platito para Para ponerlas Necesitamos patos grandes En el home goods Ya me voy, amor Toma Yo también Espérame Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos los dos ¿Eh? No, amor No quiero ¿Qué te vas a despedir? De repente ya es tú Nomás quería que vieran todos los dos ¿Qué tanto tiempo llevamos? No sé Yo digo que una hora de pasaditas ¿Qué no? Ya llevamos una hora ¿Qué tanto tiempo llevamos, gente? Mira, lo que voy a hacer Voy a hacer esas que Arrasa ¿Cómo? Voy a hacer esas que ya hice Y de la tarde Me conecto Y las termino todas las demás Platicamos una vez Que me conecto Para terminar todas las tortillas ¿Qué dicen? Pero ahorita ya me voy a soltar Para que descansen de mí Y yo me voy a hacer un huevo Me voy a hacer una Tengo una Me voy a hacer un huevo con chicharrones Voy a hacer un poquito Un poquito de chicharrones Y le voy a hacer un huevo allá arriba Va a hacer un video Tres minutos Sin en vivo Y lo voy a subir Para que vean Toma el huevo con chicharrones Bueno Ese chicharrones Con huevo sale Espectacular ¿Y la salsa para los huevos ¿No la vas a hacer? ¿Una salsa? ¿Una salsa para encima? No, la vas a hacer capi Eso es para los huevos Para los huevos rancheros Pero también Que llevan todo temito Cuando tienen ahí Una salsa verde Una salsa roja Arriba de las chicharrones ¿Eres cocinero O no eres cocinera? No tengo ganas De hacer eso Pues ¿Qué quieres? Bueno, es lo que tú quieres Es lo que la gente quiere La gente quiere chicharrones ¿La gente está pidiendo En salsa verde? Sí O en salsa roja ¿Puedo hacer un poquito? No mames Pues es para el desayuno No más Una hora y cuarenta Un minuto Dice Gracias Jen Jen Morales Gracias Bien Vean qué bonitas Se ven perfectas Deliciosas Y vuelven muy bonito ¿Ya vieron? Ese se infló Y aún tiene un hoyo Mira Sí Te quieren ver personalmente Ma Que no vio el chorizo Hijo la La Claudia Camacho A lo mejor No lo vio Que lo hiciste Aquí está A ver Ahí está Se ve como chorizo De verdad Pero no es De mentiras A ver si es cierto Nomás de hecho Chila en polvo Dice que es chorizo No sé Ok Les pido que presiono Vamos Gracias por estar aquí Gracias por estar Recuerda que si Comparte Si usted comparte Va a participar La rifa De los mil dólares Que vamos a hacer En cada página O sea Son veinte mil En mi página Y veinte mil en mi página De alianza Entonces vamos a A regalar mil dólares A dos personas Una para cada página Los requisitos Es seguir todas las páginas Que tenemos ahí Las páginas De los canales De YouTube De Facebook Y de Instagram Y también lo que voy a hacer Es Cuando venda los mandiles Si compran uno Van a ser Van a poder ganar 500 dólares Y en la misma forma Cuando compren un mandil Ahí van a poder Entrar a la rifa De los 500 dólares Y de los mil dólares Y ahí los contactamos Por correo Es electrónico Y Y va a ser dinero Para que no haga Ningún problema De mandar cosas A otros países Ni nada Se le va a mandar cash Se le va a mandar dinero En efectivo Electrónico Electrónicamente Y a lo mejor Después damos Otras cosas No sé No nos levantamos Martín Ya no dejes Que se vaya tu mamá Es lo que ella quiere Ok gente Nos vemos después Que se la pasen bien Bye 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 Síguela Chau Chau